¿Y qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo y yo me he levantado, he mirado YouTube y he visto comentarios, bueno, por YouTube, por Instagram, por todos lados, en plan, Anielo, busca en Google, en Google, una noticia, bueno, busca el nombre de Kirsten Hancher y pon live, ya verás qué noticia. Me queda así, digo, ¿qué? Lo busco, mi sorpresa es que supuestamente, bueno, supuestamente, no, Kirsten Hancher hizo un directo, se dejó, no sé, no sé cómo, ¿vale? Eso quiero explicarlo, pues, eh, justamente activó un directo cuando estaba en la faena, estaba ahí en plan, ya sabéis, ¿no? En plan, dándole ahí, ha hecho que lo estaba haciendo con su novio, ya está, o sea, no hay más, no hay más. Y me diréis, Anielo, pero ¿cómo? A ver, el vídeo es, es oscuro, no se ve nada, absolutamente nada, y lo único que se escucha es una respiración agitada, en plan, eso se escucha. Y la que se ha liado, la que se ha liado, la que se ha liado. Primero, que no sé cómo es posible, ¿vale? Tú activar sin querer un directo en Instagram, a lo mejor, bueno, pues has dejado el Instagram puesto, ¿no? Yo qué sé, tienes el Instagram, dices tú, bueno, pues me he dejado el Instagram puesto, me estaba haciendo unas selfies, o iba a hacer un directo, no sé, Y, pues me lo he guardado así en el móvil, y sin querer, pues se ha dado a iniciar vídeo en directo, y durante tres minutos, pues escuchaba a Kirsten Hancher hablando con su novio, en plan, en el tema, dándose beso y la respiración agitada. ¿He visto comentarios? ¿En serio? Repugnantes. Oh, Kirsten Hancher, ¿cómo es posible? Con tu fama en Instagram de 3,9 millones de seguidores, una muser, con millones de seguidores en Musical.ly, con un canal en YouTube, una influencer. O sea, ha podido, ha podido hacer el amor, ha podido chingar. Vamos a ver, Kirsten Hancher es una persona normal, o sea, que no es nada del otro mundo, ¿sabes lo que te voy a decir? Espérate un momento, que voy a poner esto bien. Es como que, bueno, vamos a ver, que no es nada, que no es nada. Voy a dar mi opinión, ¿vale? del tema, es algo normal, es algo que, bueno, que te puede pasar, que es un poco locura. No sé cómo te puede ocurrir que tú vayas a hacerlo y te dejes un directo puesto en Instagram. Es que no lo sé, es que yo lo he intentado pensar y digo, pues es que no sé cómo es posible. En todo lo que cabe, tampoco ha pasado nada, pues durante 3 minutos la gente ha escuchado, ¿verdad? Ella luego ha podido decir que estaba haciendo otra cosa, pero no, después ella ha salido y ha dicho, oye, pues mira, estaba haciéndolo con mi novio, tengo 18 años. Pues mira, pues sin querer he activado un directo. Kirsten Hancher, no sé, eso me huele un poco a que lo ha hecho a propósito. Me diréis, aníelo, ¿por qué? Bueno, porque ya sabes que las polémicas llaman mucho la atención. El tema de Gurmichu, Dalas, pues ya sabéis lo que se ha revuelto. Mucha gente crece gracias a las polémicas y tal. ¿Kirsten Hancher tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram? ¿Para qué le hace falta una polémica así? No lo sé, no lo sé, I don't know, pero es que no lo sé, es que no lo sé. Es que de verdad, yo qué sé. Pues a lo mejor ha dicho, pues ahora quiero que hable más de mí, quiero que hable más de mí. Y pues, claro, ahora tú te metes en internet y casi todas, pero es que hay noticias por todos lados. Una influencer se deja activado el Instagram y teniendo sexo y no sé qué. Y dices tú, oh, oh, oh. He cambiado la configuración de la cámara para que se vea un poquito más de brillo, porque es que no se estaba viendo absolutamente nada. A mí estaba cada vez más oscuro. Y bueno, entonces, yo cuando he visto, he visto el vídeo un poco, ¿no? Porque si tú te metes en YouTube, hay 50.000 vídeos de Kirsten Hancher que se escucha un poco. Y es que se escucha todo eso, dices tú. Bueno, pues es que no sé, yo ahí no sé si está, pues, haciéndolo o está viendo una película de miedo y le da un susto. En plan, ay, no lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, es que se ha montado muchas polémicas. Ahora, ahora la carrera de Kirsten Hancher se va a ir al garete, porque, madre mía. Que no pasa nada, por Dios, que somos humanos, que somos animales. ¿Que eso es algo natural? ¿Por qué no le entra a la gente? A la gente le entra, pero es que es verlo. Oh, 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 Kirsten Hancher, no. No, tiene novio, pero con su novio no hace nada. Vale, que sí, que lo ha puesto en Instagram, que ha hecho un directo en Instagram mientras estaba ayudándole con el tema. Vale, pues es polémica, pero por favor, no vayamos ahora a tachar a una persona por eso. Porque es que entonces, si conocemos la mitad de la vida de cualquier influencer, bueno, ¿qué digo la mitad? Un poquito de cuartillo, de mierdecilla. ¿Vosotros creéis que yo qué sé, tú a lo mejor eres fan del Rubius? ¿Vos creéis que el Rubius no ha salido de fiesta una noche y se habrá liado con algún afán o lo que sea? O con cualquiera, o no, no digo el Rubius, o cualquiera, ¿sabes lo que te digo? Que son personas normales, que tienen errores, que tienen aciertos, que se emborrachan, tienen vergüenza, que tienen alegría, que se arrepienten de cosas, que luego no... ¿Vale? Que somos personas. Que sí, que es una putada, que se te haya pillado haciendo un directo mientras estaba dándole todo en el tema. Pues bueno, sí, es una putada, es una putada, es una putada, hostia tú, hostia tú. Pero, bueno, es que tampoco... Yo solo quería decir este vídeo para que no vayamos a tachar a Kirsten Hansher por este tema, ¿vale? Porque Kirsten Hansher, pues es una music, es una instagramer. La tía lo hace súper bien, la tía hace vídeos muy guapos, la tía hace musicales muy chulos. Y no vamos a tachar a alguien, por favor, porque lo haya hecho con su novio. Que sí, que lo ha dejado en Instagram, pero bueno, a lo mejor es un experimento social y era todo una prueba, una... No lo sé, no lo sé. Es un poco raro, yo creo que lo ha hecho... Si lo ha hecho sin creer, vale, pero si lo ha hecho a propósito, la verdad es que dices tú, coño. Está bien pensado, es como, hostia, la máxima polémica que se puede hacer. 18 años que lo ha cumplido relativamente hace poquillo, y hace un directo en Instagram que se escucha y pim, pam. Pues, no sé, es coño. Aparte ya de eso, quiero poneros un vídeo, el cual me parece un poco... Ya sabéis, esta es la rompeespaldas. Lea Le... Joder, es que difícil pronunciar su nombre. Lea Eluí. Eh... No sé, este vídeo creo que estaba, pues, haciendo un directo en Instagram o directamente, pues, un vídeo, ¿vale? Y mirad su novio lo que hace. Esto me parece un poco... Vosotros a lo mejor lo veis y decís... Ah, bueno, si son solo bromas y tal. La cara de la tía muestra que no está cómoda con lo que va a pasar, con lo que vais a ver. Y luego, tú eso lo ves, y ves algo normal, que venga tu novio y te haga esto, ¿vale? Vamos a verlo y después comentamos. Está haciendo un directo, ¿vale? Pues, bueno, pues tiene su... Ahí, su escote y tal. Y llega el novio y le quita el escote. ¿Vale? Le hace así y dice... No, 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 esto para arriba, para que no se vea. No vaya a ser que la gente te vaya a ver. ¿Vale? Y la tía se queda así, como la cara de... Bueno, si estoy bien. Pero si se dan un beso, si no sé qué, si luego está bien. A ver, ahí la cara. La cara de la tía. Quedo como de total, diciendo qué cojones está pasando. Luego, pues bueno, si está en un directo o lo que sea, pues... Puede ser una broma. Pero es una broma que lo ve muchísima gente. Y que luego se puede malinterpretar. Vemos como algo normal. Como que tu novia o una chica está haciendo un directo con ropa. ¿Vale? Que tenga un poco de escote. Y venga tu novio o cualquier chico. Hacerse el chulo. Porque eso es hacerse el chulillo. Y subirte el escote. Como no, no, no. Esto solo es mío. La gente no lo puede ver. Quiero que comprendáis un poquillo lo de que, bueno, que a lo mejor esto, pues, se puede ver algo normal y tal. Pero es bueno criticarlo. Porque estamos viendo como... Como no, 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 no. Para que las chicas y los chicos vean esto. Esto no es algo normal. Es como si yo ahora estoy, eh, pues, yo qué sé, en tirantas, ¿vale? Porque, yo qué sé, hace calor. Y estoy en tirantas. Y se me marcan, pues, los brazos y tal, no sé cuánto. Y se me marca más, pues, yo qué sé, mi pecho ahí. Y, de repente, llega mi novia, que no tengo. Pero, bueno, mi novia imaginaria llega y me dice... Y me da una chaquetita. Cariño, tápate, ¿no? Porque no quiero que la gente vea eso. Ahora, si lo hace un tío a su chica, llega... Uy, uy, qué escote. Toma, no, no. Súbetelo. En mitad de un directo de lo que... Pero vamos a ver. Vamos a ver que sí, que puede ser una broma. Cariño, se le toman toda gracia. Pero... Pero hay que tener cuidado porque podemos normalizar algo que no está bien. Que es que venga un tío a subirte el escote. Es que yo directamente... Yo soy una tía y me hace eso... Mi novio, si fuese una chica. Y directamente digo... A tu casa, crack, ya no quiero saber nada más de ti. Ni de broma, ni tal. Es que tú solo puedes hacer una broma, pues, en tu casa. Oye, mira, cariño, no sé, como... Tapate, no sé qué. En plan de broma. Que tampoco yo lo veo. Pero en un directo en Instagram, cuando estarán viéndole no sé cuántas personas... O bueno, en un directo en Instagram, a lo mejor no ha sido un directo. A lo mejor ha sido un vídeo normal y corriente. Es que tampoco lo sé. Si ha subido esto, esta chica... Sin ser directo, pues, me parece también un poco raro. No sé. Pero bueno. Nada. Solo quiero hacer un vídeo así. Hablando de que tampoco tenemos que... Que crear perjuicios. Por ejemplo, a Christian Hanchard por haber hecho eso. Que ha podido ser un error. Porque somos personas, somos humanos. La gente que hace vídeos, que hace... Que es de Instagram, que lo que sea. Somos personas humanas. Y tenemos sentimientos. Así que cuidado con lo que le decís a la chica. Si lo ha hecho sin querer, cuidado con lo que le decís. Porque seguramente esté muy tocada. Y si lo ha hecho queriendo. Pues bueno, pues, está pasando lo que ella quiere. Que la gente hable del tema. Pero no creo que haya sido queriendo. Y sobre Lea y Luis. Pues, eh... Su novio... Yo voy a decirle. Como me vuelvas a hacer eso. Pues, eh... Te corto lo que llega siendo ahí. ¡Pah! ¿Vale? No sé. Es mi opinión. Es mi opinión. Pero bueno. Chicos, si os ha gustado este vídeo. Pues dejad un pedazo de like. Suscribiros para más. Un beso, un abrazo. Un te quiero y un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. ¡Eh!